Desde Tuja, Colombia, bienvenidos a GCN en Español. Bienvenidos, cracks de la badana, a un nuevo show de GCN Español. Con motivo del Tour Colombia 2.1 y visto que muchos ciclistas en sus redes sociales han compartido que ya están allí, habíamos pensado que algunos de vosotros os podíais preguntar el por qué, así que os vamos a contar un poquito más sobre los entrenamientos en altura. Sí, también tendremos todo lo de siempre, noticias breves, pidefotos y algo más, así que vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo, va. Los deportistas y en este caso los ciclistas eligen la altitud para concentrarse por sus beneficios, que son varios. Pasar tiempo concentrados en solo entrenar y cuidarse añadiendo que el cuerpo en la altura, por las adaptaciones que tiene que hacer a la disminución de la concentración del oxígeno, harán que aumente el rendimiento sobre la bicicleta. Exacto. Los sitios más conocidos o populares donde se concentran los corredores son, por ejemplo, Sierra Nevada, donde los Boras y Sagan son habituales, aunque los hemos visto ahora en Colombia justo antes del Tour Colombia 2.1. Sierra Nevada cuenta con un centro de alto rendimiento a 2.300 metros de altura, donde se pueden ver a muchos equipos pro-tour entrenando por las carreteras granadinas. El Teide es otro punto caliente de entrenamiento en altura, donde se pueden ver a los corredores de la Astana, Ineos, Nibali, Gut Van Ayer, que han ido al encuentro del equipo Jumbo. Han elegido Tenerife porque en esta época del año el clima es mucho mejor. También hay gente que entrena en Sudáfrica, Alpes, Utah, Colorado, Leviño, en otros puntos donde se puede encontrar profesionales o amateurs buscando los beneficios de la altitud. Lo que se busca en la altura son un terreno apto para unos buenos entrenamientos. Al ser sitios en altura, presumiblemente serán sitios de montaña, lo que limita un poco los entrenamientos. También hacen falta sesiones de paseo o entrenamientos en llano, que es más complicado de encontrar. Por eso muchos corredores prefieren ir a sitios como Livinho, donde pueden encontrar un altiplano para entrenar. Tienen que tener un buen hospedaje, ya que el descanso es casi más importante que el entrenamiento y hay que pasar muchas horas en la altura para poder notar los beneficios. Hay muchas variantes de preparaciones en altitud y cada maestrillo tiene su librillo. Los hay que pasan el día en altura y van a entrenar en bajura. En Sierra Nevada, por ejemplo, se pueden ver a los coches de equipo ayudando a los corredores, ya que si no deberían ascender los 26 kilómetros de puerto que hay hasta el centro de alto rendimiento, los hoteles o los apartamentos de arriba. Los hay los que hacen todo en altura. Estos suelen elegir un sitio algo más llano para poder rodar. Otros prefieren hacer sus entrenamientos en altura y descansar en bajura para tener una mejor recuperación. Estos entrenamientos suelen ser para cuando se tiene menos tiempo y no se puede pasar el mínimo de días en la altura para que el cuerpo se adapte. El Tour Colombia se rodará a una altura de unos 2.400 metros, siendo el pico más alto a 3.290 metros. Otra carrera UCI y es la que se corre a más altitud es en China. Se llama Chingai Lake y se corre a una altitud de unos 3.260 metros, habiendo algún punto a más de 4.000 metros cuando yo la corrí. La propia experiencia es que el pulso es más alto y los vatios que sacamos son menores. También se elige la altitud para batir récord. Recordad el récord de la hora de Víctor Cambenas, que lo corrió en aguas calientes a 1.880 metros, ya que se disminuye la densidad del aire y se va un poquito más deprisa. Muchos otros corredores optan por la opción de simular la altitud con cámaras de hipoxia. Los beneficios de esto es que se puede hacer donde quieras. Y uno de los corredores en afirmar que utilizan estas cámaras es Matthew Bondepod. También podemos encontrar hoteles con facilidades para los deportistas de cualquier tipo y donde disponen de estas cámaras. Las limitaciones de estas cámaras son las horas que pasan dentro de ellas, ya que son las horas de sueño. No creo que nadie se pase todo el día metido en la cama, aunque en esto del ciclismo hay mucho loco. Sí, en Italia, por ejemplo, están prohibidas este tipo de cámaras. A no todo el mundo le sienta bien la altitud. A mí, por ejemplo, las primeras veces, sin saber cómo entrenar, me dejaba vacío y me costaba remontar el vuelo. Después aprendí a regular y a sacarle más partida a los entrenamientos. ¿Y a ti? Sí, más o menos parecido, es lo mismo. Al principio, una vez que probé aquí en Europa la altura, me iba en mal, nunca prefería no ir a la altura. Ya luego en Estados Unidos comprendí cómo debía entrenar, cómo debía gestionar los esfuerzos y la verdad que me iba muy bien y le podía sacar rendimiento. Es un mundo muy amplio del que podríamos estar hablando muchas horas. Así que el Tour Colombia es una prueba que, aparte de meter ritmo de competición a los ciclistas con buen tiempo y apoyo de todo un país que se vuelca con el ciclismo, si los ciclistas le suman unos días de adaptación y entrenamientos antes de esta carrera, acumularán un buen bloque de entrenamiento de cara a la nueva temporada. Ahora queremos saber cuál ha sido el punto más alto que han estado ustedes en una subida, en qué situación, si fue carrera o entrenando, a qué altitud. Así que nos lo pueden dejar aquí en los comentarios. Vuestras sensaciones. Ah, perfecto. Si tú te crees que puedes estar con el teléfono en mitad del show, al final voy a coger mi ordenador y me voy a poner a jugar. Pero que no estoy jugando, estoy con la aplicación de GCN. ¿Cuál? ¿Qué es eso? Está, que ya está disponible la aplicación de GCN, tanto para iOS o para Android. Van, se la descargan y ya pueden ver todo lo que vemos nosotros, ¿no? Noticias, carretera y un montón de cosas más. Y ahora vamos a crear una nueva sección que se llama Pasión Ciclista. Sí, lo que tienen que hacer para poder participar en esta nueva sección es ir en la aplicación a buscar lo que es Pasión Ciclista, que está por aquí arriba. No, perdón, tienen que ir a cargar la foto. Cargar foto, sale un cartel donde dice Categorías. Ahí, por ejemplo, a mí me sale Cycling Inspiration, pero depende del teléfono que tengamos, nos puede salir Pasión Ciclista o Cycling Inspiration. Le damos ahí, vamos a la librería, buscamos la foto. Yo voy a poner esta con Oscar, que nos sacamos recién. Acá, le ponemos un título, le ponemos GCN, le ponemos una descripción. Va, no le ponemos ninguna descripción, ¿o qué? ¿Qué le ponemos? Oscar. Ahí, ahí, venga, Oscar. Y la cargamos. Entonces, esta foto ya queda cargada. ¿Qué va a pasar? Cada semana nosotros vamos a elegir, o el canal va a elegir, tres fotos que van a ser los tres ganadores y tendrán unos espectaculares premios. ¿Y cuáles van a ser los premios? Bueno, los premios van a ser de nuestra tienda online que tenemos ahí. Anda, tú me miras. Sí, bien. Bueno, los ganadores de la próxima Ciabana se van a llevar, el primero se va a llevar una camiseta de GCN, el segundo se va a llevar una gorra de GCN y el tercero unos calcetines de GCN. O sea, que ahora ya podemos ganar nosotros, ¿no? Bueno, nosotros no. Esto es para la gente, Oscar, no para nosotros. Ya, pero no hemos participado. No, no, no podemos participar. Esto es para la gente. Así que ya saben, vayan, descárguense la aplicación, empiecen a utilizarla, suban todo el contenido que quieran y pueden ser los ganadores en el próximo show. Primera etapa del Tour Colombia 2.1, la contrarreloj por equipos de 16,7 kilómetros, que empezaba en Tuja y terminaba en Tuja, donde el principal protagonista ha sido el viento y ha ganado el Education First, que era el previo favorito, con un tiempo de 18.01. En segundo lugar ha quedado el Dokuni Quick Step con 18.46 y a tan solo un segundo el equipo Ineos con 18.47. Segunda etapa del Tour Colombia 2.1, de Paita a Duitama, 152 kilómetros por delante, pero que tenían marcados los sprinters con una X. Dejaron ir una escapada justo al inicio de la carrera, que llegó a tener tres minutos de ventaja. Pero fueron pillados a seis kilómetros de la meta. El primer corredor en cruzar la meta fue el colombiano Sebastián Molano, 177 kilómetros de Paita a Sogamoso. Fue una etapa muy reñida, donde los velocistas tuvieron que superar tres puertos de montaña. Se fue una escapada solo al inicio, pero los alcanzaron a 15 kilómetros de metro. Lideraba de Kulnik Quick Step a 250 metros de la meta para Álvaro Hoz, pero fue Molano el que tuvo un golpe superior, llevándose ya su segunda etapa de este Tour Colombia. Un recorrido de 169 kilómetros de Paipa a Santa Rosa de Viterro. Una etapa que acababa ya en su vida y haría que los que luchaban por la general asomaran ya la cabeza. Vimos una etapa muy luchada, pero la altitud ya empezó a afectar a varios corredores. El Ineos lanzó un ataque a poco del final, donde la Philippe reaccionaba y cerraba el hueco. Pero fue un higuita que ganaba en una manera increíble. Último día que salían de Paipa. Les esperaban 180 kilómetros en un terreno ondulado y iban a llegar a Zipaquirá, ciudad donde nacía Egan Bernal y lo esperaba toda su afición. Increíble el espectáculo que iban a dar. Era un final técnico, pero que Molano no tuvo ningún problema en cruzar la meta en primera posición. Última etapa de este Tour Colombia 2.1. Salida en Zipaquirá con 182 kilómetros por delante antes de afrontar el Alto del Berjón, donde los esperaban una cantidad de gente impresionante que estaban esperando para ver llegar a su sede. Se fue una escapada solo al inicio. Vimos una muy bonita batalla de los colombianos frente a su afición. Se jugaba en la etapa hasta los últimos metros, donde vimos a un Dani Martínez que lanzaba un ataque. La general en primera posición era Sergio Higuita, segunda posición Dani Martínez y tercero Jonathan Caicedo. 177 kilómetros entre los Alcázares y Caravaca de la Cruz. Se fue una escapada y llegó a meta con 15 minutos de ventaja ante el pelotón. Y se jugaba la victoria Chandro Moris, 179 kilómetros de Santomera a Murcia. Y la victoria fue para el local Luis León Sánchez. La general se la llevó Chandro Moris por delante de Josep Cerny y Lennart Carman. El corredor del Trek, Giulio Ciccone, levantaba los brazos con la maglia a su reto, ya que corría esta carrera con la selección italiana. Segunda posición fue para Jailu de Delco y tercero para Diego Rosa. La primera etapa de 149 kilómetros, bastante llana, solo tenía un puerto de tercera categoría. Se fue una escapada, pero fueron alcanzados a 3 kilómetros de meta, donde el más rápido fue Nacer Buhani, que se colocaba líder de esta carrera francesa. Para la segunda etapa, les esperaba una jornada montañosa, con 174 kilómetros y 5 puertos de montaña. Se fue una escapada con 3 corredores, que llegaron a tener una ventaja de 8 minutos sobre el pelotón, pero que fueron alcanzados rápidamente antes del último puerto. Y donde a falta de 2 kilómetros, Alexander Lasov atacaba y se enfundaba el Mayotte líder, logrando la victoria. La tercera etapa eran 140 kilómetros y subían dos puertos de tercera categoría antes de enfrentar una parte de la subida de Mont Ventoux, donde vimos a Nairo Quintana atacar para cruzar la meta con 1 minuto y 36 segundos y ponerse el líder de la general. Última etapa de 170 kilómetros de recorrido que se llevaba al sprint el británico Owen Dull, proveniente de la fuga del día. La general fue para Nairo Quintana, segundo fue para Alexander Blasov de la Astana y tercero para su compañero de equipo, Alexei Klutzen. Malas noticias para el equipo de Israel, ya que su mejor sprinter, André Greipel, sufrió una caída y se pegó muy duro en la cabeza y en el hombro, así que estará varios meses fuera de la competición. Desde Gesten en Español, le deseamos una pronta recuperación. El corredor italiano, que fue ganador de etapas de la Challenge de Mallorca, sufrió una caída en carrera con múltiples lesiones, pero bueno, ya fue operado en Italia y se encuentra en fase de recuperación, así que también le deseamos que vuelva pronto. Se presentó el recorrido. Seis días de carrera y vuelven a incorporar la contrarreloj individual, como ya hace varios años atrás. Tienen que afrontar nada más y nada menos que 20 puertos de montaña y 19.000 metros de ascensión. Casi nada, típico vasco. Estaremos atentos. Después de 11 años en el Movistar y un largo trámite, por fin llegan a un acuerdo para que pueda correr con el Team Ineos esta temporada. Y hemos llegado a su sección favorita, a la sección del pie de foto. Y el ganador del bidón de GCN es... Carlos Yorda, cuidado conmigo que me sé tu número de dorsal. Muy buena, Carlos. Pues ya sabes, ponte en contacto con nosotros y te mandaremos el bidón de GCN lo más rápido posible. Y para esta semana, les proponemos esta foto de Colombia. Yo le pondría... Creo que esta altitud me está volviendo un poquito loco. Bueno, ya sé que está muy malo y ustedes lo pueden hacer mejor. Así que, dejadlo en los comentarios. Y la próxima semana anunciaremos al ganador. Y para la sección de hoy de comentarios, nos han escogido los siguientes. El deporte líder. Ustedes deberían de tener el triple de suscriptores. Con un contenido tan bueno, no sé cómo tienen tan pocos. Bueno, a ver, llevamos no mucho tiempo que hemos empezado este canal. Le echamos muchas ganas y nos gusta compartir con ustedes, bueno, vídeos diferentes y contenido diferente. Eso sí, si te gustan nuestros vídeos, compártelo con tus amigos y así nos verá mucha gente más. El siguiente comentario es de Irving Galindo. Muy divertido el reto. Me gustó tu salto al agua, Mayale. Pero este Sebastián por poco y le toca un espaldazo. Sí, sí, bueno, a ver, al final estos retos los disfrutamos mucho. Poder competir con los italianos y con los alemanes y con otros canales, pues es muy divertido. Eso sí, no te imaginas lo fría que estaba el agua. El espaldazo era lo de menos. El siguiente comentario es de Héctor David Cuitiva Quintero. ¿Qué comida has probado en Colombia que te haya gustado? Hola Héctor, pues bueno, he tenido la oportunidad de probar muchas cosas, desde bocadillos, agua panela, frijoles, plato paisa, pero me quedo con las arepas. Me encantan. Eso sí, creo que voy a subir unos cuantos kilitos de más. Y el siguiente comentario es de Alejandro Ángel Velázquez. May, cuidado que en Colombia podrías perder tu forma con las comidas. Hola Alejandro, pues sí, como lo dije en el anterior comentario, he probado muchas cosas, me encantan y sí, seguramente que voy a subir unos kilitos de más, pero bueno, dale la pena. Y para las competiciones de esta semana tendremos del 19 al 23 la Vuelta al Algarve, del 19 al 23 la Vuelta a Andalucía, del 20 al 23 el Tour de Antalya, del 20 al 23 la Semana Ciclista Valenciana, estar atentos que esta carrera es muy buena, del 23 al 29 el UAE Tour, y del 23 al 1 de marzo el Tour de Ruanda. Pues hasta aquí hemos llegado con el show de hoy. Quiero agradecer a Eder Garces y a todo Colombia por hacerme sentir como en casa y mostrarme tanto cariño. Estar atentos porque sacaremos mucho contenido más. Y espero que hayan disfrutado de este show tanto como yo he disfrutado mi stand sin Colombia. Hasta la próxima.